de la legislación. Esto es lo único que va a saldar a la vista y a lo mejor por eso no quieren, como dicen ellos, si se hacen públicos esos documentos, capaz dicen, si lo resuelven, que van a perder el juicio en contra de las demandas que ha promulgido nuestro sindicato. Y finalmente, aunque no es exactamente el tema, pero va muy ligado, ya se los explico, me voy a referir a esto último que ha causado alguna inquietud entre nosotros. La iniciativa del ESME se va al pleno de la Cámara de Diputados a partir del final de septiembre. ¿Qué se logró con eso? Primero, que el instame negativo en contra de la iniciativa del ESME que propogió el PAN haya llegado a desechar. Punto. Ya no hay tal instame negativo, ese quedó desechado automáticamente porque luego fueron las dos últimas sesiones de la comisión de negativo. Segundo, claro, hubiera sido más favorable que hubiera habido un indicado a favor, porque eso hubiera obligado en el pleno la votación seriada por mayoridad absoluta, es decir, el 50% más uno del coro conforme haya sido plasmado en la sesión correspondiente. Como no indicado, entonces la votación será con dos terços, que se llama mayoría calificada, y aquí les voy a dar unos números para que los chequen ustedes. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados. Una mayoría calificada con dos tercios implica 334 diputados. ¿Cómo se da una mayoría calificada que alcance la cifra? De dos tercios, es decir, de 334 diputados, con un coro en pleno que nunca se ha dado, de 500 diputados presentes en la sesión correspondiente. Del PRI son 240, del PRD 68, del PT 13, de convergencia 8. El conjunto de estos nos da un poquito menos de lo requerido, que son 334, pero se pueden alcanzar con los de Nueva Alianza, que ya prometió su voto, y los del Verde Ecologista. Ahora, otra forma es alcanzar un coro con los 151. Si ustedes tienen una sesión con los 151 al coro, y entonces los dos tercios se hacen respecto a los 251. En esa instancia lo que se estaría requiriendo serían 168 diputados. Por supuesto, esa cantidad de votos nos puede dar por así solo el PRI, pero muy fácilmente si se le suman el plan del DFT, Convergencia y Nueva Alianza. Y finalmente, un tercer escenario de votación, que creo yo que es el más cercano a la realidad, que tiene que ver con el que en lugar de los 500 o en lugar de los 251, se presenten ese día 450 diputados, se tiene el coro, los dos tercios serían 300, y los 300 se pueden dar con el PRI, los 140, PRD 68, ya estamos sobrados, PT 13, Convergencia 8. Es decir, para el obsesionado nombrecito de Felipe de Jesús, que lo llevan todos los de la otra derecha, Felipe de Jesús, Cantú, Felipe de Jesús, Calderón, Felipe de Jesús y quien sabe quién más, que tratan de defender su derrota porque su dictamen ya fue desechado, dicen que se requieren dos tercios, sí, se requieren dos tercios para desechar, como se requieren dos tercios para aprobar. Y el par, que solamente tiene 141 votos, no tiene los votos necesarios para desechar. La pelea será entonces porque sea aprobado el dictamen a favor, en el pleno de la Cámara de Diputados, perdón, que sea aprobada la iniciativa tal como ha sido presentada a nombre del ESMED por el diputado José Náñez. Eso quería yo terminar de comentarlo. Veo la vida absolutamente bien relacionada con esto que estoy diciendo porque la lucha en contra de los 20 patrias pasa de manera directa por la lucha y la defensa de uno de los mejores contratos colectivos de trabajo en México y en el mundo. Se los puedo decir porque conozco varios de la industria eléctrica, muy parecidos, algunos por encima, otros por debajo, pero dentro de los mejores contratos colectivos de trabajo a escala planetaria. Esa es la lucha y yo estoy convencido, camaradas, que vamos a ganar. El estúpido que se llama presidente en 11 meses, 13 días, pierde las elecciones y con todo respeto lo digo, se va a chicar a su mano. El ESMED siquiera, Calderón se larga. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.